¡Parece Mohamed Ali como mete los puños! ¡Si no la toca! ¡Era gol cantado! ¡Magnífica estirada! ¡El saque de esquina! ¡Enrekan! ¡Y el balón rozado por el portero se marcha por encima de la... ¡Corner bien sacado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tocan el arquero y eso es gol! ¡Nadie le cierra esa banda! ¡Para buscar el centro! ¡Milena! ¡Va desviado! ¡Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo! ¡El árbitro ha decidido sancionar esa falta con una tarjeta! ¡Va el tiro! ¡Va el tiro! ¡Empatía estremone como al principio! ¡Este partido es de los que a mí me gusta Manolo con emoción, tensión y hasta un poquito de morbo! ¡Encuentra espacio! ¡Vaya shock! ¡Ha querido fusilar y se le ha ido fuera Paco! ¡Ha sido una muy mala decisión!